de la ciudad de México, pero no todo es felicidad, pues el estado de salud de su abuelita le preocupa y más por la pandemia del coronavirus. No está muy bien mi abuelita, además está muy preocupada por toda la situación del coronavirus en el mundo y pues en España ahorita ya está pues complicado el tema, está mi mamá ya y pues está cuidándola y estamos todos los días hablando con ella, obviamente dándole mucho ánimo, tiene los cuidados necesarios y esperemos que se ponga muy bien pronto, pero gracias por preocuparse, gracias por preguntar, yo sé que todos quieren mucho a mi abuelita, le he subido a veces en mis redes sociales y ha recibido mucho cariño de todos ustedes, así que con mucho agradecimiento. Ante esta alerta de salud, la cantante también ha considerado en cancelar sus presentaciones. Yo iba a hacer dos videos en España y los cancelaron, de hecho estamos viendo qué vamos a hacer con ese tema, porque tengo dos videos pendientes para dos canciones, con dos artistas diferentes españoles, uno es Juan Magán, que ya lo voy a decir y me va a regañar, pero Juan Magán y yo tenemos muchas colaboraciones y siempre nos va increíble y es una canción padrísima la que vamos a sacar juntos y tenía el video para la próxima semana, de hecho iba a viajar de lunes a jueves para poder llegar aquí a hoy, no me puedo levantar y me cancelaron los vuelos y mi mamá está allá y no sabe si se va a regresar, no sabe qué va a pasar lo que está pasando en el mundo parece una película parece que no está pasando, de repente decimos, en serio está pasando esto en China, está pasando esto en Italia, está pasando esto es como una película, pero realmente es un tema de terror Cambiando de tema, la juez de la Voz México fue cuestionada sobre la violencia hacia la mujer y si ella ha llegado a sufrir agresiones por parte de una pareja Creo que las mujeres cada vez estamos más unidas y somos mucho más fuertes y más guerreras y no tenemos miedo, lo más importante es perder el miedo a expresarse perder el miedo a respetarse, a darse a respetar y yo creo que eso es lo más importante, estar unidas y nunca quedarse calladas porque nosotros como mujeres merecemos un respeto e igualdad que es por lo que estamos luchando y por lo que llevamos tantos años trabajando Sobre la tardanza de su video Báilalo donde hace una colaboración con Zion y Lennox ¿Acaso fue lanzado hasta ahora por algún problema con su ex Chris Angel? quien por cierto fue el director del clip Pues es un video padrísimo me encanta amo a Zion y Lennox amo a Steve Aoki y es un video padrísimo y solo tengo que decir cosas bonitas y positivas de él Sobre la foto donde aparece al lado de Dana Paola y deja ver que no son enemigas y si podrían grabar algún tema juntas comentó una chava súper talentosa se acercó a mi camerino a saludarme al final de los premios muy amable una chica muy sencilla muy divertida entonces para nada yo feliz de poder compartir con otras mujeres talentosas jóvenes que están buscando ganar su lugar en la música en la actuación en lo que sea yo feliz de poder compartir con ella algún proyecto con imágenes de Carlos Ángel y que venga la alegría Chabeli Huerta Pues claro que está preocupada Belinda porque sabemos que el coronavirus afecta más a los adultos mayores su abuelita está enferma en España por eso su mamá la está cuidando entonces cualquiera se pone triste la solución de minutos el presidente de España acaba de decir que esperan 10 mil casos para los próximos días las próximas horas está bravo saludos a la comunidad española las dos mujeres más importantes de su vida tenerlas lejos sin poder hacer nada estando allá terrible los videos cancelados están cerrando muchos lugares del mundo sobre todo donde se reúne muchísima gente y eso es muy inteligente hay que tomar precauciones y tener el ánimo arriba es lo que digo no hay que estar deprimidos ni enojados ni en pánico porque eso hace que te afecte más y que te bajen tus defensas querida familia de Venga la Alegría antes de que sigan viendo más videos tenemos un mensaje muy importante ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube es súper fácil solo piquenle aquí abajo en el botón así nos separan los programas los juegos los debates reportajes la cocina de Mariano y mucho más así que ya lo saben súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que ¡Venga la alegría!